Surge de la necesidad de todos los habitantes de consumir un agua de alta calidad. Se ha visto que en muchos casos las aguas tratadas pasan a través de una red de tuberías, las mismas que muchas veces se rompen, y éstas llegan a darnos un agua, por ejemplo, con malos olores, malos sabores, de mala calidad. Entonces, esto preocupado, el GAT municipal de Girón emprende este proyecto de implementar la planta purificadora de agua, la misma que surge como un proyecto autosustentable que pueda generar ingresos y se puedan traducir en puestos de trabajo e inversión en proyectos sociales. La ejecución y la implementación ya de la planta ya se la ejecutó en agosto del 2018, ya se comenzó a ejecutar, a iniciar todos los procesos de construcción de la planta ya, y como esto todo conlleva un proceso, entonces estamos ya en el proceso de la obtención de los registros necesarios para poder comercializar ya el agua. Con la inversión inicial que se hizo, es de 11,485 con 44, la misma que se invirtió en los equipos necesarios y en los insumos ya, y se planteó como meta en la producción de 300 botellones de agua diarios. En las botellas pequeñas también estamos con 450 o 600 botellas pequeñas, diarios. Se tiene como meta vender estos 300 botellones y también así producir ya los 300 botellones. La demanda del mercado, igual aquí en Girón se puede también comercializar, se vio el mercado con los cantones cercanos, San Fernando y Santa Isabel, entonces se ha planteado esa meta y según el estudio de mercado lo que arrojó es que esa cantidad se puede vender diariamente. Los empleos que se generarían en una primera instancia sería la persona que se encargará del embotellamiento, esta persona, las mismas que ya tienen conocimiento básico o se les puede seguir capacitando mediante la empresa que se ha comprado la planta purificadora de agua, la misma persona, una persona para el embotellamiento, una persona como chofer y una persona que se dedicará a llevar las botellas o los botellones para la bodega. Para esto ya se están obteniendo los permisos necesarios, que sería el registro sanitario y el permiso de funcionamiento. Para el registro sanitario nosotros tenemos que asegurarnos de que sean en los laboratorios acreditados por el ARSA. Estos análisis nos entregan en 30 días, los mismos que ya se han enviado a hacer, los análisis que son necesarios para saber que sean aptos para el consumo humano. Estamos a muy pocos días, ya se están esperando los últimos análisis, las pruebas de permanencia, las mismas que están bajo la norma INEN establecidas para las embotelladoras de agua. Hemos tenido ya la preinspección por parte del ARSA, precisamente para la obtención ya de los registros sanitarios, entonces ellos nos han dicho que la infraestructura está en óptimas condiciones para su funcionamiento, estamos muy bien. www.agiras.net.es El portal de Girón